¿Qué es la última aseveración planteando que nuestro país comería comida para gatos y que viviríamos en tiendas de campaña? Bueno, creo que su ignorancia es monumental. Yo le voy a mandar el mapa de México en 1846, antes de la guerra de México con Estados Unidos, en que nos robaron el 60% del territorio. ¿Qué sería Estados Unidos sin ese 60% del territorio? Que en una guerra ilegal, en una guerra arbitraria, el presidente de Estados Unidos de ese tiempo, Polk, mandó a provocar a un sector del ejército norteamericano a tierras mexicanas, al norte del río Bravo, que era parte de México, y fue repelida esa agresión. Y Polk, en el Congreso de Estados Unidos, dijo que habíamos agredido en territorio tejano, que no era de Estados Unidos, tampoco era una república independiente. Y era parte de México, fue parte de México que habíamos hecho esa agresión. Con eso justificó, solo un diputado alzó la voz, el diputado Abraham Lincoln, para preguntar el lugar preciso de donde se dio la escaramuza. Y aquí está el 60% del territorio que nos robaron. Quiero recordar que a raíz de este robo del 60% del territorio, los mexicanos y mexicanas pasaban libremente por la frontera hacia Estados Unidos. No había ningún control migratorio de ida y vuelta a la frontera, estaba abierta. En 1913, con un temadero fraguado en la Embajada de Estados Unidos, se volvió a romper la posibilidad de ese acuerdo. El primer jefe del ejército constitucionalista y después presidente venustiano Carranza Garza, fue avanzando y en 1917 finalmente se hizo una ley para resolver, resarcir daños generados por la revolución y reclamos también de ciudadanos mexicanos en Estados Unidos, producto, entre otras cosas, del incumplimiento del Tratado de Guadalupe Hidalgo de 1948. Y empezó el 14 de mayo del 23, terminó el 15 de agosto con los acuerdos de Bucarelli y el Acuerdo General que determinaba que la constitución no era retroactiva, que era el gran debate de las petroleras estadounidenses que tenían el control del petróleo mexicano. También el petróleo mexicano contribuyó enormemente a la riqueza de Estados Unidos, le digo al senador Kemmel. Entonces, solo pongo estos ejemplos de saqueo a nuestra patria, pero podría ser una lista larguísima de todo lo que el gobierno de Estados Unidos nos ha quitado y lo que ha permitido su enriquecimiento. La ciudad de Nueva York no sería lo bella que es y lo rica y poderosa que es sin el petróleo mexicano. Entonces, el senador es un ignorante. Y además, no conoce que el compañero presidente López Obrador en el marco del aniversario del natalicio de Simón Bolívar hace un par de años planteó una integración latinoamericana de todo el continente comercial con Estados Unidos. O sea, no dijo vámonos con China, vámonos con Rusia, vámonos un bloque independiente. Dijo, vamos a una articulación común, eso sí, con un cambio de la política estadounidense que no puede seguir siendo arbitraria, autoritaria, imperialista. No había conocido yo una oferta tan generosa de un presidente de los Estados Unidos mexicanos, porque además quiero comentar que a Obregón lo presionaron desde 1923 para que hiciera un tratado de libre comercio. Y Obregón no quiso. Y fue hasta Carlos Salinas en 1994 que se hizo el tratado de libre comercio que destruyó la planta productiva del campo y la ciudad de nuestro país. ¿Cuál es el beneficio que hemos tenido en la relación con Estados Unidos? Es un vecino dificilísimo. Es, con toda franqueza, el peor vecino posible. Es un hombre abusivo, arbitrario, autoritario, entrometido en todos los países del mundo y ni qué decir, en la patria nuestra. Y a pesar de eso, nuestros gobiernos y particularmente el del compañero presidente López Obrador ha brindado la mano, ha planteado colaboración, ha planteado amistad, ha planteado respeto mutuo. Y los republicanos, de manera irresponsable, de manera racista, de manera ignominiosa, quieren, como lo hizo en su momento Donald Trump, utilizar a nuestra patria y a nuestro pueblo como espantapájaros para atraer a un sector retrógrado del electorado estadounidense. Eso no se puede tolerar, porque por si lo que dije no fuera suficiente, nuestro pueblo ha migrado por millones a Estados Unidos y con su trabajo y esfuerzo ha contribuido enormemente a la riqueza de ese país, paga impuestos, paga como 20 veces más las reservas que las... el dinero, las remesas que han mandado los mexicanos que viven en Estados Unidos, como 20 veces más le ha aportado al erario estadounidense y no reciben absolutamente nada a cambio. Desde la década de los 70 no se hace una amnistía general y hay mexicanos que llevan 20 hasta 30 años en Estados Unidos, acosados, perseguidos, tratados con racismo y con clasismo, pero cualquier persona que llegue al territorio estadounidense tiene trabajo porque son los hipócritas, requieren del trabajo de los migrantes. Quiero terminar ilustrando al senador Kennedy. Estos son los puntos de distribución de drogas en Estados Unidos que EAA da a conocer. Estos son en 2015. Fíjense su incremento a 2020. Y fíjense cuáles son los que en territorio estadounidense, en toda la geografía estadounidense, distribuyen la droga. Dentro de ellos el fentanil. Cártel de Sinaloa estadounidense. ¿Para qué quieren mandar al ejército de Estados Unidos a nuestro territorio si en su territorio tienen el problema? No les llega por Amazon o por el servicio postal estadounidense la droga al pueblo de Estados Unidos que es el principal consumidor de droga del mundo. Ellos tienen que resolver este problema. Tienen que tratar con un problema de salud pública el consumo de drogas en Estados Unidos. Tienen que discutir con nuestra patria y con los países de América Latina un proceso de legalización de las drogas. Tienen que parar la exportación ilegal de armamento a estos grupos que generan terror y sufrimiento y muerte en nuestro territorio. Y tienen que hacerse cargo, reitero, de que son el principal consumidor de droga del mundo. Entonces, con esto que les comparto, yo cierro planteando al senador Kennedy que cuando quiera debatir el tema, estamos a sus órdenes, que le daremos un curso desde la distribución de droga en su país hasta los beneficios que han tenido con la rapiña gobiernos de Estados Unidos a costa de la riqueza, del sufrimiento de nuestro pueblo e inclusive de haber perdido el 60% del territorio. Gracias.